Quiero ver, quiero entrar Viene nadie, te va a ser el mar Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Tal vez es para el querer No hay fuerza alrededor No hay dos sueños a la amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque estamos en una calle En la sensación No hay luz Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy tal ¿Quieres más? Nena, nunca te voy a dar Lo que olvides Te doy, Dios ¿Quieres más? Es que nunca Lo perderás No me pide No me pide Esas motos que van a abrir Solo en tu corazón Solo en tu corazón Nada más Nada más Si pudiera Si pudiera Olvidar tu mente Frente a mí Sé 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 que tu corazón No diría que sea No hay fuerza alrededor No hay pociones Pero amor No hay pociones Dónde estás Dónde estás Dónde lo hay Porque estamos en una calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor Que quema de amor